A la una, a las dos, a las tres, y ahí está señoras y señores. Es el séptimo año que ondea esta bandera, pero ya no sólo como símbolo de la jornada de limpieza más grande de México, sino también como de un serio cambio cultural ecológico en todo el país. A las nueve de la mañana del domingo, el hombre que desde hace siete años encabeza esta causa, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dio la señal de arranque y emprendió el recorrido por calle Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México. La cosa es que están muchas gentes trabajando en esto, no es una o dos o tres personas, son millones, que ya entendieron que la basura no se puede tirar y no es aceptable tirar basura. Los chicos sobre todo, ¿verdad? Chamaco, este también. A esa hora también cientos de familias mexicanas sumaban brazos, voluntades y esfuerzos para limpiar cada uno un rincón de la patria. Si levantamos menos basura quiere decir que estamos entendiendo que no hay que tirarla, que ese es el mensaje que tenemos que tener, no hay que salir a recogerla, mejor no hay que tirarla, no hay que ensuciar, no hay que ensuciar nuestras calles, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Pero la impresionante convocatoria no sólo fue en el centro, también en el sur y norte del país. Estaba ahí la sociedad, la iniciativa privada y el gobierno. Si bien es importante tener un día en el que estemos limpiando nuestro México, es más importante tener el resto del año que no lo estemos ensuciando. Toda la gente que va a estar hoy trabajando en la ciudad, me parece que la convocatoria es fundamental, hay que cuidar la ciudad, hay que evitar tirar basura. Esto para nosotros representa un avance sustancial si se logra concientizar. Y es que la de Limpiemos Nuestro México también es una campaña que ha trascendido fronteras en algunas regiones de China, El Salvador, Perú y Guatemala. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo y pues vamos juntos con TV Azteca a seguir limpiando Nuestro México. Dejemos un México mejor para todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos y vamos juntos, unidos lo haremos mejor. Hace siete años se inscribieron un millón trescientos mil voluntarios, pero esa cifra ya creció, este año se registraron casi diez millones. Es muy importante cambiar la cultura, concientizar a la gente, educarlas del daño que genera la basura al medio ambiente. Enfermedades a la piel, enfermedades respiratorias, muchas enfermedades gastrointestinales. Hace siete años este proyecto pudo haberse tirado a la basura, pero hoy está aquí, creciendo, con ese mensaje que lleva como lema, es inaceptable tirar basura. Las gracias a todo México y sobre todo el estímulo de tener estas cifras. Casi nueve millones de voluntarios participaron el día de hoy en todo México, en la campaña de limpieza más grande en la historia. Limpiemos Nuestro México. La cifra registrada sigue creciendo. Se inscribieron doscientas mil brigadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Se recogieron cerca de cincuenta mil toneladas de basura en tan solo cuatro horas. Pero lo más importante, más importante que estas cifras, es que se realizó una manifestación abierta, positiva, proactiva, que es la más grande registrada de una ciudadanía consciente. Muchas gracias México. Edgar Galicia, Azteca Noticias. ¡Gracias!